Regresamos con Transmisión Especial 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 Muchas gracias, están contentos, ¿estás cansado ya? Ustedes saben que esto es largo, ¿no? No, no, pero están muy contentos, Dios mío, yo me he dado cuenta de eso Bueno, les tengo una buena noticia, el domingo sigue, suena Caracas, señores Y vamos a cerrar con el Gran Combo de Puerto Rico Y va a estar otra vez aquí Omar Enrique, señores No, nada, vamos a ver Vamos a hacer una canción que se la voy a dedicar a las mujeres Nada para los hombres, ¿dónde están las mujeres? Que no las oigo, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Déjame decirte que, desde que te vi, con una mirada tuya me hiciste sentir Cosas increíbles, mira, de creer, porque con tu magia yo me enamoré Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi cariño sincero, eres lo que más quiero Mi primera ilusión, que me ha robado el corazón, como dulce te quiero, tú me llevas al cielo Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi razón, mi universo, yo tan solo en ti pienso Mi hechizo de amor, por ti pierdo la razón, te llevo al lado en mis huesos Enredado en mis sueños, eres mi hechizo de amor Quiero que tú sepas que, estoy diciendo por ti Nadie te gustó, no, no me voy a destruir Tú eres lo que yo, siempre soñé Tienes la razón, que la locura no se hace Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi cariño sincero, eres lo que más quiero Mi primera ilusión, que me ha robado el corazón, como dulce te quiero, tú me llevas al cielo Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi razón, mi universo, yo tan solo en ti pienso Mi hechizo de amor, por ti pierdo la razón, te llevo al lado en mis huesos Enredado en mis sueños, en mi historia de amor Eso es algo muy natural, lo que sentimos tú y yo Eso es algo muy especial, cuando se entrega tu corazón Así de simple, es el amor, es el amor, es el amor, es el amor, es el amor Porque no ven las manos, no ven las manos, no ven las manos arriba Cuanto yo te quiero, mi cielo, te amo, te veo, te traigo Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi cariño sincero, eres lo que más quiero Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi cariño sincero, eres lo que más quiero Mi primera ilusión, mi primer amado en el corazón Con un dulce te quiero, tú me llevas al cielo Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi razón, mi universo Yo tan solo en ti pienso, mi hechizo de amor Porque pierdo la razón, te llevo al lado en mis huesos Enredado en mis sueños, eres mi historia de amor Así es, soy yo confesándote, tú, mi sentimiento declarándote Yo quiero, tú, me llevas al cielo, es lo que más quiero Tu beso sin cariño, es el amor, tú, mi amor, te desayuno, baby, a la cama Fuera para mí, mi primera dama, reina amada, mi niña amada Yo tan solo yo te quiero, mi cielo, te amo, baby, yo te extraño Mi primer amor, tú, mi primer beso, tú, mi cariño sincero Eres lo que más quiero, mi primera ilusión Yo tan solo en ti pienso, mi hechizo de amor Porque pierdo la razón, te llevo al lado en mis huesos Enredado en mis sueños, eres mi historia de amor Eso es algo muy natural, lo que sentimos tú y yo Eso es algo muy especial, cuando se entrega el corazón Así de simple, es el amor, te salgo extraño, mi lógico Yo tan enamorado, somos mariposa Hoy te quiero, mi cielo, te amo, baby, yo te extraño ¿Y dónde está la gente enamorada de Caracas? Oye, quítese que usted no es allí Rock Omar y Cristo Muchas gracias Muchas gracias Bueno, ustedes saben que desde que comencé el show andan así, 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 así ¿Qué canción era la que querían cantar? Chávez, corazón del pueblo ¿Ustedes quieren escuchar Chávez, corazón del pueblo? Bueno, es una canción inolvidable para mí Porque estuve en la campaña del presidente Chávez en el 2012 Y bueno, a la gente le gusta esa canción Una canción que quedó para la historia La última canción de la campaña electoral del comandante Chávez ¿Dónde está la gente de Caracas? ¿Dónde está la gente de Chávez y de Maduro? ¿Dónde está la gente de Chávez y de Maduro? ¿Qué? Pero canten conmigo, señores Quiero el público iluminado ¡Váyanos! ¡Hé paso con las manos arriba, Caracas! Si podemos ayudar a todos Cambiamos con en un segundo Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si quieres hacer vida de la vida Cambiar el mundo es alegría Que sabemos hacer el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si quieres adentrar tu vida Si quieres adentrar tu vida ¿Cómo se sabe? Yo no tengo que ser Vamos a vencer Aventura, aventura Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Toma tu arregla, al sentimiento, amé corazón, perfecto Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos vida al mundo entero Si viviremos, viviremos, amé corazón Si, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, seguro que te hará crecer Si, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre bien ¿Dónde está la mano valiente del Chávez Maduro? Yo no soy Dios, alumbra lo que vea Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Alumbra el mundo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Toma tu arregla, al sentimiento, amé corazón, perfecto Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos vida al mundo entero Si viviremos, 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 amé corazón Del pueblo Ok señora, vamos a prepararla Yo quiero que toda la pasaría agarra Alumbra al público, alúmbralo Yo quiero que toda la pasaría agarra, me abrinte Vamos a ver, agente, aquí va a ser ¡Arriba calabra! ¡Arriba calabra! ¡Plata! ¡Plata! ¡Salta! ¡Arriba calabra! ¡Arriba calabra! ¡Arriba calabra! ¡Arriba calabra! ¡Plata la calabra! ¡Plata la calabra! Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo Toma tu arregla, al sentimiento, amé corazón, perfecto Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos vida al mundo entero Si viviremos y venceremos, saca bien lo que te estoy diciendo Para que no te den dudas ¡šíteRiCl inclabraies la calabra calabra! ¡Plata la calabra calabra! ¡Plata! ¡Plata la calabra calabra! ¡Plata! ¡Plata la calabra calabra! Si viviremos y venceremos, saca bien lo que te estoy diciendo ¡Váyanos con las manos arriba! ¡Lo que quiera el contra! ¡Váyanos conmigo! ¡Váyanos Caracas! ¿Dónde está Caracas? ¡Váyanos con las manos arriba! ¡A los bailadores! ¡A los bailadores! ¡A los bailadores! ¡A los bailadores! de verdad, yo le respondí y le dejé de bailar, con una boqueta pa' que el peligro se revela, como lo que baila Lola, como lo que baila Lola, como lo que goza Lola, como lo que al suelo la cuando va a bailar, como lo que baila Lola, como lo que goza Lola, como lo que al suelo la cuando va a bailar, cuando escucha la tambora, cuando oye el calzón, cuando le tocan la pira, Lola se me ve. ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? ¡Lola se me ve! Si me va que Lola, cuando escucha la tambora, cuando oye el calzón, cuando le tocan la pira, Lola se me ve. ¡Lombre al público! ¡Lombre al público! ¡Lombre al público! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bajito, ahí, ahí! ¡Dale abajito! ¡Vámonos, baño! ¡Vámonos, baño, baño! ¿Vámonos, baño, 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 baño? ¿Qué tu quieres, qué, qué? ¿Qué tu quieres, qué, qué? Tú lo tienes pa'n amigos, el juicio es amarillo Entonces vámonos pa' la calle, te lo voy a brindar Vámonos pa' la calle, te lo voy a brindar Pa' la calle, caminando, va a tocar Caminando pa' la calle, caminando, va a tocar immun, a cantar no amara, que te lo malo la mujer no debe sudar, la mujer no debe sudar se hizo para mujeres, para mujeres, no se hizo para mujeres la mujer no debe sudar, la mujer no debe sudar si el que busca sudando con violencia calece el sol la mano arriba, la mano arriba ¡Que la calenta el sol! ¡Que viva Venezuela! ¡Que la calenta el sol! Un aplauso para Kirito Méndez ¡Su amigo, su amigo! Ok, vamos a ver si es verdad que están encendidos esta noche En el pueblo de Caracas me responde una cosita que dice ¡Hay un hoyo! 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 ¡ El baile de San Juan es un baile que está de moda Agarra tu pareja y no la dejes sol Hazme una fuertecita y yo no la patrocin El baile de San Juan es un baile de maravilla Pelea la cintura como la prima mía Hazme una fuertecita y yo no la patrocin El baile de San Juan es un baile de maravilla El baile de San Juan es un baile bien bonito El baile de San Juan es un baile bien bonito El pa' que suena el mando Entonces yo te explico Hazte otra fuertecita y yo ando bien el piso Y acá aquí está la gente ¡Ay, caramba! ¡Baila, baila! ¡Y la puñada, Venezuela! ¡Y la mire! ¡Qué rico! ¡Bá, palá, palá! Todo está muerto, pero no lo saben ¡Se hace nada, loco! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡Empócame al pueblo de Venezuela ahora, para allá, para allá! Yo quiero ver a todo el mundo bailando al suazua ¡Empócalo ahí! ¡Venezuela entero bailando al suazua! ¡Preparado! ¡Listo, Caracas! ¡Y dice! Con la dos manos arriba, así vamos a arrancar Se para bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba la cena Ya va quitando el ten-ten ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Se baila el suazua! ¡Se baila! ¡Se baila el suazua! Y se divide el cuerpo Arriba la cena Ya va quitando el ten-ten ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Arriba el suazua! ¡Qué rico! Lobo está muerto Pero no lo sabe ¡Se aceleró! ¡Vamos a repetirlo, vamos a repetirlo de nuevo Arrepentirlo de nuevo Todo el mundo bailando el suazua ¡Preparado! ¡Listo, caramba! Con la dos manos arriba, así vamos a arrancar Se para bien las piernas, pa' que pueda bailar El cuerpo se divide Arriba la cena Ya va quitando el ten-ten ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Se baila! ¡Se baila el suazua! ¡Se baila! ¡Se baila el suazua! Y se divide el cuerpo Arriba la cena Ya va quitando el ten-ten ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Bringa, tocará! ¡Bringa! 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 ¡Liga! ¡Liga! ¡Yeah! ¡Liga! ...y bailando nuestra música, el Merengue. Gracias, Omar, y felicidades para Omar. ¡Vente años! ¡Que se siente la bulla para Omar Enrique! ¡Una cosita que dice a Cibolo! Con la palma en la mano, con la palma, con la palma, con la palma! Así, 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 así Enamorando, enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando 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 Me enamoro con los ojos ¿Y tú? Para la salida ¿Y tú? Para la salida Ahora con los bolsillos Lo que diga Quinito es lo que va Lo que diga Quinito es lo que va Si Quinito dice así Así, eso sí Que lo diga Caracas, que lo diga Caracas Que lo diga Caracas Que lo diga Caracas, dice así Si Quinito dice así Así, eso sí Si Quinito dice no Acto Es justo Si Quinito dice así Así, eso sí Si Omar dice que no Acto Es justo Ok, vamos a hacer trabajo a lengua Yo digo una cosa y ustedes lo repiten Y dice Se fueron conmigo Pero bien duro Caracas, bien duro, dice Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama Una rama y gusana en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica En bikini En bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco Hay un loco Hay un loco Y el loco Sí señor Arriba Arriba La mano 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 Arriba ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el aplauso para Quirito Méndez? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores ¿Están cansados? ¿Seguro? ¡Esto seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¿Están cansados? Bueno, ustedes saben que la primera canción que yo grabé a dúo en el año 1997 fue con un cantante que admiro muchísimo fue mi primera canción a dúo vamos a ver si ustedes se acuerdan de esa canción que dice así ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Lo mejor es hacer del amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo mejor es hacer del amor Tus ojos, soltos y celos, ya me alumbra Tu boca, que es mi gloria, que empezará Ausente y agilado, solo ahí me alumbra Mi alma se desespera, desolera Piense que ya te perdí, amor, de mi vida Mis sueños se desvanecen por siempre ya Y recuerdos cometidas en la hora En mi alma, que triste es saber lejos de vida Para fiestas tal vez, llorando nuestro amor Quizás se hacen sellos también Volver a encontrarnos nosotros Que lindo Que lindo Venezuela Gracias Amaduro hijo No sé de qué espectáculo está lindo Pero toda Venezuela Muchas bendiciones a este pueblo ¡Esa! 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 Música Llorando nuestro amor, quizás sean sus sellos también, volver a encontrarnos los dos. Música Vamos maestro, que lindo. Música Llorando nuestro amor, quizás sean sus sueños también, volver a encontrarnos los dos. Música Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios bendiga esta patria. Que Dios bendiga a todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Que lindo, que lindo. Maestro cuando quiera. Música Música Para yo me quito por, me voy a pasar con Juadita. Para yo me quito por, me voy a pasar con Juadita. Para que en cada momento, me se enjuja Maguita. Para que en cada momento, me se enjuja Maguita. Me se enjuja Maguita. Es su Maguita. Mañana vuelvo, me se enjuja Maguita. Es su Maguita. Juana, 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 Juana. Juana, 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 Juana. Es su Maguita. Dame un beso en la boquita. Es su Maguita. Cuando Juana me besé, soy yo que estoy llena, lona. Cuando Juana me besé, soy yo que estoy llena, lona. Y es que Juana me besé, soy yo que estoy llena, lona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Justo de dormirme, sin miedo, sin pánico, disgusto Justo de cantarme, es el gusto que me levanta de mi silla y me realma Justo que me gira y va a la puerta de los sustos Susto que son el gusto, no lo salva más No se me quite el gusto de tenerte y se me pone el gusto De abrazarte, mientras más te beso, mientras más te abrazo Más gusto tú le vas a mi gusto ¡Venga! ¡O en tu divino tesoro! ¡Venga! ¡Va a su pedida ahí! Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle en su ámbulo Tanto la quiero que ya la razón la perdí Yo tengo un amor que gana por mí Y lloro por él La vida de mí, la vida de mí Que dices querer Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Tengo un amor que me quiere con todo su corazón ¡Gracias por ver! ¡El bárbaro de Venezuela! ¡Oye! ¡Qué lindo que se atropeló ese vicario! ¡Gracias por ver! ¡Amaneciendo! ¡Mira que está amaneciendo! ¡Qué lindo que se atropeló ese vicario! ¡Qué lindo que se atropeló ese caravilla! ¡Amaneciendo! ¡Mira que está amaneciendo! ¡Con aban de azul y otro de rojo con alegría! ¡Amaneciendo! ¡Mira que está amaneciendo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo quiero llamar a uno, le den un aplauso a los organizadores de este espectáculo. Un aplauso para Omar Enrique que está en el cumpleaños hoy. Para Quirito. ¡Eso! Quirito encontró un palo y no sé qué fue lo que hizo con el palo. Y volvió y que yo qué cosa. Pero Quirito es nuestro hermano. Maestro, a sus órdenes. ¡Todo el mundo carnaval arriba! En el carnaval baila las calles de día, baila las calles de noche, baila las calles de día. Pa' que el viejo baile con la novia a mí, baila las calles de noche y de día. ¡Eso! 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 Baile a la novia a mí, baila las calles de noche y de día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!